Hola, ¿qué tal? Sergio, muy buenas tardes para todos. Así es, iba Jonathan Santibáñez también a bordo del colectivo en el momento de la tragedia, el pasado domingo alrededor de las 6 y media de la mañana, cuando afortunadamente venía durmiendo, se despertó con el ruido, con lo que acababa de pasar y el resto está acá para contarlo afortunadamente. Jonathan, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por este minuto. Contanos, bueno, venías desde Chile a Mendoza, sos mendocino, pero trabajás en Chile. Sí, estoy en Chile, exactamente. Venía para pasar las fiestas, me regresaba ayer, en teoría. Desgraciadamente, bueno, con esta tragedia, bueno, me estoy quedando unos días, esta mañana fui al médico forense, me quedo a hacer una resonancia para ya irme más tranquilo. ¿No tuviste ninguna herida? ¿Estás bien? No, solamente lo del brazo, que del lado que derrapamos era, yo iba del lado de la ventanilla, entonces tenía el cuerpo aplastando el brazo y el vidrio, íbamos derrapando y bueno, gracias a Dios, hasta ahora son moretones lo que yo tengo, un par de las estimadoras. Contanos, ¿cómo fue ese momento? ¿Venías dormido? Prácticamente todos veníamos dormidos, todos, prácticamente. Siento un golpe, o sea, por lo que estábamos calculando, que fue el choque con el último adoquín. Todos empezamos a despertarnos y ahí es cuando tengo la reacción de los gritos. Todo el mundo gritando, no, no, no. Y yo mirando al frente veo, tengo la reacción de esos gritos y la caída. Y lo que íbamos derrapando, íbamos cayendo al precipicio del río Mendoza. ¿Venía rápido el colectivo? No te sabría decir en ese minuto en cuánto venía de velocidad. Sé que ahora que ya estamos, por lo menos yo que ya estoy calculando tiempo y distancia, nosotros salimos a las 5 y cuarto de la mañana de la aduana, 5 y 15. El momento del accidente fue entre las 6 y 6 y 5, porque yo tengo fotos que me las dejo registradas como a las 6 y 12, entre las 6 y 12 y 6 y 17. Las fotos se sacaron más o menos, tenemos un lapso de 7, 8 minutos en haber salido del micro, entonces calculamos entre las 6 y 6 y 5. En un promedio entre 45 y 50 minutos de la aduana, antes de llegar pisando, digamos, Puerto Seco, que es la aduana de Uspallata de los camioneros. Y por ese tiempo y distancia yo tendría que decirte que entre 45 y 50 minutos, que es lo que tardamos, yo te diría que una hora 15 más o menos sería el ideal que tendría que ver el trayecto ese. Lo que debería haberse demorado. Exacto. Sí que venía muy rápido. Entonces, por esa lógica yo te estoy diciendo que ha ido rápido. O sea, que tampoco podés contarnos si se quedó dormido, porque hubo relatos que sí. Sí, mirá, cuando yo logro de salir, que, bueno, hubo unos sucesos ahí que cuando logro de salir, lo primero que veo es al chico de 10 años aplastado, con el cráneo partido, ahí me da el ataque. En el llanto había otra persona abajo también que me decía que no mirara y que saltara igual, que no mirara el cuerpo. Cuando yo salto, bueno, subo la montaña, me quedo ahí en la ruta. Pasó un tiempo, cuando ya bajo los desibeles, yo bajo para ver si podía recatar alguna de mis pertenencias. Cuando yo bajo, entre toda la gendarmería que estaba, el chofer, lo escucho al chofer decir, perdón, me quedé dormido. Ahí fue cuando me doy vuelta y le dije un montón de cosas. ¿Lo decía a quiénes? ¿A los gendarmes? No, al chofer le decía. No, 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 digo, pero él, ¿a quién le decía? En ese momento se lo decía al, creo que a la tía del niño que... Es terrible. O sea, yo hoy por hoy, bueno, en su momento, como te dije, le dije un montón de cosas, yo hoy por hoy también me tengo que poner en ambos lados. Yo no quisiera tampoco estar en el lado del chofer porque como humano yo calculo yo que el chofer deciría, creo yo, como humano, deciría estar él muerto y menos esta persona, como humano. Pero también te puedo decir que como humano, yo también puedo decir no, el cuerpo no me da. Si el cuerpo a mí no me da para seguir manejando, yo como humano también puedo decir no. Entonces, tengo esas dos lógicas y sentimientos encontrados. Seguro. ¿Venía un auxiliar con él? Exacto. ¿Y el auxiliar, por qué no se hizo cargo? El otro chospe lo que pasa es que yo tengo entendido. Bueno, yo siempre, todo este último tiempo, yo viajaba en la misma empresa por un tema de comodidad, de terminar que está cerca de mi casa, de Chile. Siempre tengo entendido que un chofer siempre se queda al fondo en uno de los asientos del fondo descansando y el otro manejando. Ahora, indagando estos días, según la empresa de Buseo Ahumada, dice que tenían los descansos correspondientes. Según una información que me llegó, la verdad que no sé si es real o no, que el chofer tenía en la aduana, ya tenía el registro de la noche anterior como que había ido de Mendoza a Santiago, de la noche anterior. Ahora, si el descanso fue durante el día y es un chofer de turno de noche, habría que plantearse si realmente sirve tener turnos fijos de noche. Exacto. ¿Junto a otros pasajeros van a iniciar acciones legales? Desconozco todavía del tema. Sí, creo que van a haber reclamos. Eso, dátelo por seguro. Estábamos tratando de armar un grupo de WhatsApp, pero más que todo para tratar de ver cómo están todos. Del tema legal yo calculo que eso va a ser ya del otro lado de la cordillera, no sé si... ¿Conocías a alguien que viajaba con vos? No, todos los conocí en el hospital prácticamente. En el momento del accidente, inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Bajaste del colectivo? ¿Separaron los autos? Unos autos se pararon, yo bajé del colectivo, me bloqueé. Yo en realidad cuando vi a este chico yo me bloqueé, yo subí, yo veía a otras personas que estaban ayudándose acá, a las otras personas, Gendarmería creo que tardó 15 minutos en llegar, obviamente hay que ver las dos partes porque no sé de qué sector llegó primero, pero eran pocos para la cantidad de personas, pero igual yo creo que después de lo que pasó con Turbús creo que fue mucho más eficiente este tema. Cada dos por tres me preguntaban si necesitaba algo, y yo decía que yo me sentía bien en ese momento, que se preocuparan por los que estaban abajo, que no podían subir, caras cortadas, personas que estaban mucho más heridos que uno. Bueno, entonces, hasta que en un momento, la misma gente me dice que acá hay una traffic, ustedes son del sector verde, que son los menos leves, ustedes van a llegar al hospital de Espallata. En eso de que en el enlace que va al hospital de Espallata, bueno, hago una publicación en el Facebook mío de lo que había sucedido, que bueno, se hizo viral en Chile, acá en Mendoza. Vale destacar que el servicio que tuvimos en el hospital de Espallata fue excelente, todas las enfermeras, los médicos, en todo minuto, mirando la presión, pastillas, si necesitábamos algo, que hiciste, que hiciste café, excelente, por lo menos una de las cosas que estábamos hablando con los pacientes que estábamos ahí en observación, excelente, no nos podemos quejar de eso.